Gracias, asambleísta Rory Regalado. Señor Presidente y compañeros asambleístas, quiero empezar mi intervención sumándome también a la más sincera felicitación al pueblo afroecuatoriano como a todos los pueblos que conforman nuestro querido Ecuador. Ya concretándome con el tema, señor Presidente, veo con preocupación que se siguen confundiendo dos instituciones diferentes, consideradas de manera diferente por derecho internacional. Se siguen asimilando como sinónimos cuando no lo son. Compañeros y compañeras asambleístas, es de lo más sencillo, de lo más claro, de lo más transparente. No se puede seguir confundiendo, por favor, lo que es el derecho del asilo y lo que es el refugio. Poniéndoles en términos más sencillos, como ya lo he dicho en mi primera intervención cuando se trató este tema en los asuntos políticos, el refugio es la generalidad, el asilo es la excepción. El refugio toca temas culturales, sociales, religiosos, inclusive hasta políticos. En cambio, el asilo es, como ya les he dicho, compañeros, eminentemente político. Por eso existen dos clases de asilo. El asilo político, perdón, el asilo territorial y el asilo diplomático. También, también, señor presidente, quiero resaltar que el refugio lo es tratado por la mayoría de los países en el planeta. En cambio, el asilo es más restringido. Solo lo practican los 19 países latinoamericanos de origen ibérico y Haití con ciertas reservas. En el caso de Europa, lo han practicado España en la época del general Franco en la guerra civil española y Portugal. Pero el punto más resaltante, quizás el punto donde más se diferencian estas dos instituciones, es que el refugio, se le reconoce la calidad de refugiado a la persona que solicita. En cambio, en el asilo se le concede, ya que es potestad soberana del Estado asilante el calificar o no la solicitud, es decir, se la puede rechazar. Entonces, bajo estos argumentos, vea, señor presidente, y con mi afán de aportar en estricto derecho, quisiera que el artículo cuarto, que habla de los derechos de la persona refugiada y su familia, debería hablar también de la persona asilada y su familia. Por lo tanto, sugiero que el texto constitucional quede de la siguiente manera. El Estado garantizará a toda persona, su familia o grupo humano. En el literal A, se debe eliminar el asilo. Directamente ser reconocidos como refugiados cuando los solicitaren, en el caso de que al regresar o ser devueltas a su país de origen, residencia o un tercer país, estaría en peligro sus derechos a la vida, integridad personal, seguridad o libertad, o que han huido de sus países por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravamente el orden público. En este literal está claramente reflejado los derechos humanos. Simplemente se debe eliminar la palabra asilo y pasar directamente a lo que es el refugio. En el literal B, si me pone por favor en la pantalla, en el artículo cuarto, dice, en el caso de ingreso colectivo, por las razones establecidas en el numeral anterior, señores asambleístas, no es numeral, es literal, eso debemos corregir, literal anterior, se reconocerá, vean lo que les hablo, el refugio se reconoce, se reconocerá la calidad o estatus de refugiados a todos los integrantes del grupo, el Estado establecerá un sistema colectivo emergente de protección jurídica y humanitaria, respetará, como un punto seguido, respetará y garantizará el principio de no devolución. Considero pertinente, señores asambleístas, que los literales C y D sean eliminados y sean reemplazados por IACI, un literal C que habla directamente de lo que es el asilo. El Estado garantizará a toda persona su familia.